Doctora, un asequido de la persona crítica. La testosterona es lo que le gusta a la chica, ¿sí o no? ¿Sí o no? Perdón, ¿te gusta la testosterona? ¿A ti qué gusta la testosterona? ¿No te gusta la testosterona? ¿A ti sí? ¿A ustedes sí les gusta la testosterona o no les gusta la testosterona? ¿No te gusta la testosterona? ¿A ti? ¿No te gusta la testosterona? ¿No? ¿No te gusta la testosterona? Me parece bien esta chica. Me faltó flores. ¿Te gusta la testosterona, flores? Por ahora no. ¿Por qué fecha para venirte a preguntar? Desde ahora no. Pero la otra semana puedo venir a preguntarle. Bueno, la testosterona es lo que a los hombres los hace altos y tiene buena caja tóraxica. ¿Eso no ven? ¿Te gustan los chatos? ¿Te gustan los chatos? ¿Te gustan chatos? ¿Te gusta la testosterona? ¡Vino Gómez! ¡No puedo creerlo! ¡Aleluya! Puedes elegir acá, Gómez. Te iba a guardar asiento, pero le pecho. Si te encontraron lo que dijo. Bueno, la testosterona en los hombres es lo que le da la altura, la caja tóraxica, la masa muscular. O sea, el crunch, ¿no? El crunch. Pase, doctora Ríos. Aquí, doctora Ríos. Acá adelante. Señor aquí. Los hombres producen testosterona en las células de Leidy que están en el testículo. Se van pegando la tercera fila todos al fondo, ¿ya? Este... Mientras que las mujeres producen testosterona en las glándulas supradrenales y en el ovario, en el cuerpo amarillo. Algunos efectos de la testosterona parecen... Ahora, acá quiero que entiendan muy claro. La testosterona, se produce la testosterona, pero la testosterona se convierte en dos sustancias. Se convierte en dihidrotestosterona y en estradiol. ¿Está bien? Dihidrotestosterona y estradiol. O sea, la testosterona tiene efecto como testosterona. Tiene efecto como dihidrotestosterona y tiene efecto como estradiol. Y el estradiol es una hormona femenina, así que los machazos, machazos, en realidad también tienen efecto no machazo. ¿Ya? Bueno, los señales de este horario lo conocen. La dihidrotestosterona, digamos... Este es el receptor, mira, mira. Este es el receptor de testosterona. Acá está la testosterona y he dicho que la testosterona se va a convertir en qué? Dihidrotestosterona. Entonces, los dos van a actuar sobre el mismo receptor. Pero, ¿quién tiene más afinidad? ¿La testosterona o la dihidrotestosterona? La dihidrotestosterona debe decir... Y se va a poder darle el resultado. O sea, más efecto va a tener la dihidrotestosterona. Este cuadro, ¿ya lo vieron? ¿Lo memorizaron? Correcto. Pasamos. Son como genios estos. Mira cómo lo miró nomás como ya está en su cabeza. La testosterona se metaboliza en el hígado hacia androsterona y etiocolanolona sin actividad biológica. Mientras que la dihidrotestosterona se metaboliza en androsterona, en androstermediona y en androstanediol. Tanto la testosterona como la dihidrotestosterona actúan sobre el mismo receptor de andrógenos. Y esto tiene una peculiaridad porque hay serios problemas con los cánceres y el receptor de andrógenos. Y necesitas entender eso por eso y puedes constaparte. Porque tiene un dominio amino terminal que contiene una repetición poliglutámica de longitud variable. Un dominio de unión de ADN y un dominio carboxilo terminal de unión al ligando. La repetición poliglutámica de la longitud variable pertenece solo y exclusivamente al receptor de andrógenos. Solamente al receptor de andrógenos. Pero su menor longitud de esta cadena, de esta repetición, hace que se intensifique o no la actividad biológica. Señor, se va pegando acá, se intensifique la actividad biológica. Y dice, doctor, ¿pero por qué no se explicó esto? Es que pasa algo muy interesante. Cuando las personas desarrollan cáncer prostático, la terapia es deprivarlos de testosterona. Entonces le dan flotadores de testosterona y el cáncer comienza a retroceder. Pero en un momento dado, al final de la terapia, pasa algo alucinante. El receptor comienza a expresarse independiente de la testosterona. Y tiene señales activas sin testosterona y se reactiva. Solo. Esa es una mutación. Entonces se comienza a actuar sin la hormona. Entonces las terapias vienen de día a otra. Pero se han dado cuenta que eso no es muy común que pase. Los efectos de la testosterona. Ya vimos que a las mujeres les encanta la testosterona. Bueno, ¿te gustan los novios altos o bajos o lo que te toca? Les gustan altos, pero por estas etapas de su vida está bien, ella está feliz. Escuchen, por lo general, las mujeres siempre van a buscar hombres más altos que ellas. ¿Está bien, Ríos? ¿O tú buscarías un hombre más altos que tú? Ah, me quiero gastar más o menos en el cuyo. Tiene que ser más o menos en el cuyo. Tiene que ser más o menos en el cuyo. Tú vas con tu mucha más o menos en el cuyo. Esto es que es más o menos en el cuyo. Señor, señor Paja, lamento decirle que no puede sentarse ahí. Tiene que sentarse a este lado. Ya, entonces más o menos en su altura. La mujer siempre tiende a ver la testosterona. Testosterona que significa hombres más altos o más caja torácica y más masa muscular. ¿Está bien? Eso es testosterona. ¿Y los hombres qué ven? Estrógeno, mamá. Nada más ven estrógeno. ¿Qué ven? Nalgas, senos. ¿Qué es eso? Estrógeno. Si no hubiera estrógeno, no habría eso. Y si no hubiera testosterona, no habría altura y caja torácica. Así de simple se le reduce la vida en dos grandes órdenes. Testosterona y estrógeno. Punto. Así que, caballeros, sean muy respetuosos. Oye, ¿qué estás mirando? Estrógeno. Por favor, con respeto. ¡Con respeto a las damas! ¿Qué le falta? Ya. La testosterona hace que tienen efectos estrogénicos. O sea, los hombres tienen efectos estrogénicos. Y ahora se sabe que, por ejemplo, si naces, o sea, si la persona no puede sintetizar estrógenos, el varón estoy hablando, comienza a tener problemas de osteoporosis. Las epífisis no se fusionan. Señor paja, deje espacio para que entren los demás. Alicia, siga al señor paja. Las epífisis no se fusionan y los huesos largos siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo. ¿Ya? La testosterona hace que los conductos de Wohl se conviertan en los genitales internos, epididimo, conducto diferente, glándulas seminales. Eso hace que se produzca la testosterona. O sea, si no hubiera testosterona, no se convierten esos órganos. Y la dihidrotestosterona origina el pene, el escroto y la próstata. ¿Está bien? Eso es interesante porque yo soy fisiólogo y me gusta conseguir datos muy, muy, muy sacados de los pene. El incremento de testosterona al final de la gestación podría ser, puede dar como resultado mayor incremento del pene. Eso quiere decir que el tamaño que va a tener el de adulto, no el que se da en el desarrollo de la adolescencia, sino cuando uno es adulto, el tamaño que va a tener probablemente está determinado por la testosterona en el último trimestre de la gestación de la mamá. En la pubertad, bueno, en la pubertad, rugosidad del escroto, estamos hablando de lo que es la testosterona, la longitud, el sol, el palo, la próstata, secreción, acné vello cúbico, axilar, aumento de la masa muscular, de la fuerza, engrosamiento de los huesos, aumento de la eritropoyetina y al parecer también comienza en reguladora de deseo sexual. ¿Tenía mi problema? Bueno, la continuidad de la testosterona en la adultez va a producir calvísimo. Así que los hombres que son calvos en realidad pueden ir diciendo que son más varoniles. ¿Está bien? Tengo más testosterona que se pasa. Entonces, también produce hiperplasia prostática benigna, pero esta hiperplasia prostática benigna no depende de la testosterona, sino de la hidrotestosterona que se produce en el mismo testículo. La disminución en la testosterona produce resistencia al insulina, obesidad troncal a normalidades de los lipios séricos. Hay otra cosa que también, ya se está en los libros, pero cuando me lo enseñaron, no estaba en los libros. Tenía un profesor quedado, casi genio. Por favor, se van pegando para que se van sentando al final. Acá hay un asiento. O ahí. O ahí. Listo. Escúchenme, por favor. Uno de los temas que no se toca, pero que tiene que ver con la testosterona, tiene que ver con la masculinización y feminización de los cerebros. ¿Has oído eso? No, no lo has oído. Pero es muy interesante, porque si tú eres mujer, te gusta un hombre. Y si tú eres hombre, te gusta una mujer. Pero si eres hombre y te gusta otro hombre, y eres mujer, y te gusta otra mujer, ¿qué pasó ahí? Entonces, hay una explicación técnica. Bueno, si algún día me buscas y quieres hablar de cuestiones técnicas, podemos hablar de todas las cuestiones técnicas, fisiológicas y moleculares que se te puedan ocurrir. Ahí hay un espacio, señorita, con donde quieras, pero... Los cerebros se feminizan o masculinizan. ¿Se entendiste? Se feminizan o masculinizan. O sea, tú naces con tu cerebro masculinizado o feminizado. No tiene que ver con cómo tú eres, sino cómo tu cerebro está feminizado y masculinizado. Eso lleva a una interrogante, que casi nunca se toma, pero yo me doy la libertad porque siempre estoy estudiando cuestiones muy moleculares. Y siempre estoy escarbando. Entonces, había dos grupos antes, ¿no? Que la homosexualidad, que lo violaron al niñito, que no sé qué, entonces se volvió un maricón porque jugaba con muñequitas y toda la base. Ya eran ideas irracionales. Pero creo que es genético, que yo nací así, que esto, que lo otro también. Había los dos grupos. Pero ahora se sabe que es congénito y no es genético. ¿Se entendieron? Que la masculinización y feminización no se da cuando se funde el óvulo y el espermatozoide. Y se lo voy a explicar muy sencillo. ¿Por qué? Porque los científicos han encontrado un caso en el planeta que resolvió el problema. Dos gemelos homocigotos. O sea, había dos gemelos homocigotos. ¿Qué quiere decir? Que puedes agarrar el riñón y se lo pasas al otro, el corazón se lo pasa al otro, se intercambian. ¿No me rechazo? ¿Ah? No, porque son completamente homocigotos. Pero hubo una característica muy interesante de su opción sexual. Uno era homosexual y el otro heterosexual. Entonces la pregunta, señorita, cubra los asientos, por favor. Si se va a sentar ahí en la punta, pase para que no vayan a entrar. Para que no dejen el paso. Entonces, si estos dos gemelos homocigotos que eran genéticamente idénticos, ¿qué deberían tener idénticos también? ¿Ah? La opción sexual. Pero la opción sexual no la tienen idéntica. ¿Eso qué quiere decir? Que la opción sexual se dio después que se unieron los homocigotos. Y después que se formaron por individualidad cada uno. Entonces no estaba en su código genético, sino estaba en su epigenética. Cubran los espacios, no dejen huecos. Miren, ahí hay la tercera fila. Si se va a quedar ahí, pase hasta el fondo. Ya. O sea, entonces, estos dos gemelos demostraron que después que se formó el huevo cigoto y se separaron, un cerebro se masculinizó y el otro se feminizó. Es interesante el dato, ¿no? Porque normalmente no se habla de estas cosas. ¿Y todo tiene que ver con quién? La testosterona. Porque por defecto todos los fetos van a ser mujer. Incluyendo todos los que son varones acá. Y surge la testosterona para masculinizarlo. Si no surge la testosterona, sigue el proceso y se vuelve mujer. Así tenga XY. Seguimos. Hay los ésteres de testosterona. El inaltato de testosterona y el simpionato de testosterona. Se administra más o menos cada dos meses. Los niveles, al principio, son mayores de los niveles normales. Y pasando dos meses, ya van bajando los niveles para los niveles que se van adecuando. Andrógenos alquilados. O sea, los científicos descubrieron que un grupo alquilo en posición 17 alfa de la testosterona disminuye su catabolismo hepático. En realidad, estos son los que se crearon con efectos más anabólicos que androgénicos. Y son los que se usan para hacer los ejercicios y toda la modisqueta para sacar masa muscular. ¿Entendieron? Y los que se usan... Se han sintetizado moléculas no esteroides que se ligan al receptor de andrógenos. Y tienen un efecto mayor en el músculo y en los huesos que en la próstata. Usos clínicos. Hipogonadismo masculino. O sea, si no tienes testosterona, te damos testosterona. Senescencia masculina en la andropausia. Cuando ya va bajando la testosterona, puedes darle a una persona... Así como le das reemplazo de estrógenos a la mujer en la menopausia, a los hombres le puedes dar testosterona en la andropausia. La diferencia es que los hombres que hacen andropausia... Por favor, córrase todo, córrase todo, ¿ya? Córrase todo. Horacio, entra ahí. Los hombres que hacen andropausia solo son el 8%. El 8%. Mientras que en las mujeres, el mayor porcentaje de mujeres hace menopausia. Pero los hombres solo el 8% hacen andropausia. Entonces, hipogonadismo femenino. No está muy seguro eso. Anticonceptivo masculino. Bueno, yo por alguna época estuve haciendo muy buenas investigaciones sobre anticonceptivos masculinos en hombres. No diría así. Sería muy paja que un año se cuide el hombre, un año se cuide la mujer, un año el hombre. Te gustaría vernos preocupados. Uy, me olvidé, me ampollas. ¿Qué es lo que se llama? Esta sí me pareció interesantísima porque la tetra hidrogestilona ha sido creada y diseñada exclusivamente para no ser detectada en doping. Para que la uses en mejores masa muscular todo rendimiento, pero no la detecta en doping. Efectos secundarios. Supresión de la gonadotropina y función endógena testicular. Por eso que se puede usar como anticonceptivo. Disminución de los espermatozoides y disminución de la fertilidad. Si tú usas una ampolla de testosterona, 50 miligramos. Supongo que hay un balón acá. Y dice, profesor, yo quiero cuidarme. Ya, perfecto. Te pongo una ampolla de 50 miligramos por 4 semanas. Cada semana una ampolla. Y después, cada 4 semanas, una ampolla. O sea, cada 4 semanas una ampolla. O sea, en 3 meses haces la sospermia. Y después dejas de usarlo y ya va acá. Si usas en cantidades agroindustriales, se achican los testículos. Entonces, dosis altas, ginecomastia, eritocitosis. Y los 17 alfa, alquilados, hepatotoxicidad. Disminuye el HDL y el LDL. En niños, viricilización, insultismo facial corporal. Los niños, agrandamiento del pene. Las niñas, agrandamiento del clítoris. Cierre prematuro de las epífisis. Suspensión de crecimiento lineal. Antiandrógenos. Inhibidores de la secreción de testosterona. Los análogos de la GNRH inhiben eficazmente la secreción de testosterona. Y el número de receptores de GNRH. Y se pueden usar en cáncer prostático. Acuérdense que en el cáncer prostático hay que suprimir, ¿qué cosa? Las testosteronas. Algunos antibióticos, como los inidazoles. Tenemos ahí el ketoconazol. Ayudan a, inhiben el citocromo P450 o cicloxip. Y bloquean la síntesis de testosterona y cortisol. Pero pueden producir insuficiencia suprarrenal y hepatotoxicidad. Pero. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Pinasterida. Inhibe la 5-alfa reductasa tipo 1 y la 2. Distasterina. Los tipo 1 y 2. Bloqueando la conversión de la testosterona en hidrotestosterona. En la próstata. En los genitales externos. Y mejor dicho, en los testículos. ¿Por qué? Porque el agrandamiento, doctora, lamentablemente no va a poder sentarse ahí porque continúa la clasa. Pase ahí. Esa sola. Este lado es el paso. Ahí, ahí, ahí. Es el salido. Esto. En hidrotestosterona. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que el crecimiento de los testículos es porque ahí mismo se está produciendo dihidrotestosterona y hace la hiperplasia. ¿Está bien? Utilización de hiperplasia prostática benigna. Aminoran los volúmenes de próstata y mejoran la admisión. Pero los 5-alfa reductasa. Esto sí es muy poco común, pero sí está confirmado. Haces impotencia. Y mucho más difícil que haga ginecomastia. Pero si haces, se hace sin potencia. Ahora es raro, pero lo haces. Los agonistas de los receptores androgénicos, frutamida, bicalutumamida, nilutamida, se utilizan junto con los análogos de la GNRH para el caldamiento de cáncer prostático metastásico. ¿Por qué? Porque la GNRH no bloquea los andrógenos supradrenales. Entonces, por eso usas estos bloqueadores androgénicos bloquean los andrógenos supradrenales. La frutamida se usa para combatir el insultismo en mujeres, pero puede ser hepatotóxico. La espironolactona, que tomo yo todos los días, es un individuo de la aldosterona, pero también es un individuo débil del receptor de andrógenos. Utilizado, bueno, lo uso yo como antipertensivo, pero también puede usarse como retención de líquido y antipertensivo. Y puede producir ginecomastia. ¿Pueden cerrar la puerta, por favor, Brian? También es usado en el tratamiento del insultismo y puede producir irregularidad menstrual. El otro también, en mujeres. Acetato de cipronerona es un necrotestágeno y un antiestrógeno débil. Es modernamente eficaz para tratar el insultismo y también se usa en combinación con anticonceptivos solares. Escúcheme, por favor. Vamos a pasar, ahí me voy a poner un título de estrógenos y progestal. Escúcheme, por favor. Los científicos, más o menos al principio del ciclo pasado, que era una de las cosas. Ábrele, antes que llegue la doctora Jurupi, porque ahorita llega la doctora Jurupi. Los que no están, van a tener más. Cierre la puerta, señor. Cierre la puerta. Bien. Escúcheme, por favor. Agarraron, preñaron a las conejas. Escuchen, escuchen. Dejen los lapiceros que escuchen. Preñaron a las conejas. Entonces, abrieron a las conejas. Les sacaban los ovarios. Cerraban las conejas y esperaban a la repasa. Y las conejas abortaban. Qué raro. Vamos a hacer otra vez. Agarraban las conejas, las hacían que se aparecen. Abrían a las conejas, sacaban los ovarios, cerraban a las conejas. ¿Qué pasaba con las conejas? Abortaban. Entonces, en esa época no se sabía nada. Pero lo que sí los científicos dijeron, ah, ah, en el ovario hay una sustancia que ayuda a la gestación. Porque cuando yo saco el ovario, la gestación se viene o no. Aborta. Y ahí vi. Esa sustancia dijeron, ah, debe ayudar a la gestación. Es progestación. De ahí viene progesterona. Para gestar. ¿Está bien? Entonces, tienes tanto los estrógenos como la progesterona. A diferencia del hombre que solo tiene un ciclo que produce testosterona y que puede estar bloqueado en tres meses, la mujer tiene un ciclo que puede ser bloqueado en cinco días. Y ahorita lo voy a explicar. Gracias. 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 Gracias.